Compañeros y televidentes de Noticias JM, el monopolio de la familia Arce tiene preocupado a los médicos de la ciudad de Valledupar. A Noticias JM llegaron informaciones precisas de médicos que prestan servicio en clínicas y hospitales de Valledupar a denunciar que no les están pagando puntuales y que les deben a unos cuatro y hasta cinco meses de trabajo, pero lo más preocupante es que parecieran ser un complot o una estrategia de todas las clínicas para estar de acuerdo en los valores a pagar, además con el agravante de no tener un sueldo digno porque no reciben salario de profesionales de la salud, sino lo que determinen las clínicas contratantes, lo que quiere decir que están condenados al chantaje y manipulación por parte de esta firma de empresa prestadora de servicios en Valledupar. La fuente que nos reveló esta información nos pidió reservar su identidad porque todo aquel que denuncie se queje o diga algo a los medios de comunicación de su situación queda vetado por el clan de los Arce, como ellos le llaman para no ser contratado a nivel cesar, donde estos empresarios tienen poder en las distintas clínicas.